. . . . . Chicos, con ánimos, esto... así las cosas pasaron. Hay que seguir adelante. No nos toca otra, con calma. Mi cocinera. En realidad, en la prueba territorial... Abril dijo que ella se había entrenado en las Fuerzas Armadas y al Abril decir eso, yo dije que iba a ser un excelente papel. Si alguien está mejor que yo, no lo hago y punto. Él está en... El colchón, mientras se lo haces ustedes en Florencia, para que se sientan mejor. Porque con esta tierra no vamos a dormir nada, ¿eh? ¿Dónde están los que tenemos de estos? ¿Se acuerdan? Los cables, los mecates. Ahí en como tres o cuatro. Estaba Carla llorando ahí cuando perdimos. Y yo, para de llorar, ¿por qué estás llorando? Porque vas a regresar a la isla, tenemos lumbar, comida, ¿qué más te falta? Hay gente que tiene menos. Oye, Susana. Personalmente estoy muy molesta con varias cosas que han ocurrido. Y una de esas es la destrucción de todo lo que teníamos. Y que empezar de cero es todavía más difícil y la moral por los suelos. No es tan horrible la playa media. Yo estoy feliz. Y aquí vamos a cocinar, vamos a pasar rico. Esta playa media, pues, también es un descanso porque playa alta llega un momento que aburre. Llegar aquí a este lugar, para mí, ahora sí es el paseo de verdad. Mira el hueco, de este tamaño lo quiero. ¿Ves? Entonces vamos a explorar toda la tierra aquí. Un poquito. Es solamente para que transpire, para que no transpire. Al llegar a esta playa, yo me dediqué a hacer la fogata, a tumbar los cocos, a poner en prueba mis habilidades como sobreviviente. Yo soy líder nato, de verdad. Yo creo que es evidente enseñar quién puede ser el líder del equipo. Paz Elsa, ven, ven para que ayude. Paz Elsa, me estoy calzando. Mira, yo me he tocado calzar con una viejita parte. ¡Ay, qué vida! ¡Qué rico! Mira mi playa alta. Vamos a ir a festejar después lo que hemos hecho. La playa alta está espectacular. Era como un sueño para nosotros. Pasamos demasiada hambre, necesidad. Me gustaría bañarme y comer, pero comer todo lo que pueda. Comer lo que siempre soñé comiendo porque me la vi muy mal. No, no, no sé. ¿Ok? Ah, yo quiero un ojo de esto. Bueno. ¿Qué va a saber? ¿Un brindis a ella? ¡Mmm! 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 El desafío es algo que yo no pensé que iba a ser tan difícil. Estos obstáculos requieren de una persona que tenga el atletismo, que esté bien de salud y que el cuerpo esté nivelado. Me siento un poquito gorda. Hay que modular lo que comen porque todo lo que ustedes comen el cuerpo lo va a almacenar. Tienes que medir porque la agilidad que tú tienes con el cuerpo así no es la misma que tienes cuando el cuerpo está normal. La agilidad no es la misma, pero la energía se redobla. Yo vine aquí a ganar y todos vinimos a ganar. Vamos a hacer todo lo posible porque no pasa. Mañana vamos a hacer jueces. Sí, hay dos personas que sí hay que mantenerlas en dieta para que puedan seguir dándose lo mejor de ellas. Y creo que la dirección ya está y más unidos no podemos estar ya. Salud. Mañana va a ser jueces. En eso sí tenemos que tener cuidado con Jenny esta noche de la comida. Sí, porque mañana hay competencia. Ya veo que no va a ser caso. ¿Quién? Jenny. ¿Qué no va a hacer? No. ¿Por las galletas? ¿Se empezó a comer galletas? No, yo la debo de comer una galleta, pero la cosa es diferente para los coches con nuestros coches. Ella es la única que se tiene que aguantar. Para ganar, ella tiene que aguantarse un poco de la boca porque no solamente llegar acá. Yo no vine acá a perder, pero también trabajo como parte de un equipo. Y tiene una decisión sin nada porque él simplemente es el líder de la cabeza. No, de ser la cabeza, de ser tranquilo. Eso nos salvó hoy también, que la elección fuera trabajar cinco. Ya. Eso nos salvó. Porque si no fuera así y tuviera que trabajar, sé que no hubiéramos demorado. Y yo le pregunté, ¿pero tú crees que tú hubieras llegado y brincar la red y brincar para abajo y subirla de nuevo para atrás? Y ella dijo, sí, sí. Yo me iba a demorar, pero yo lo iba a hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tú crees? La única cosa que podemos hacer es explicarla para que ella entiende lo que significa ayudar al equipo. Sí pudo haber una diferencia hoy que competimos cinco. Posiblemente, si la prueba hubiera sido de seis, hubiéramos tenido algún problema con Jennifer. Porque Jenny de nosotros es la más débil. ¿Tú vas a comer esa otra pechuga o no? ¿Salsita? Salsita nomás que yo. Yo nada más quiero salsa. Ay, a ver, chiqui 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 chiqui. Coge la mitad de la pechuga de hielo. ¿Quieres más pechuga? Sí, coge. Yo me puse en una regla de que voy a tratar lo más que yo pueda de comer saludablemente. Hay una persona, dos personas específicas que siempre están ahí recordándonos. Sé que tengo que hacer algunos sacrificios por mí y por mi grupo. Porque siempre quiero que ellos ganen. Y estoy tratando de perder una cuanta librita porque ya me engordé un poquito. ¡Guau! 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 ¡Muchacho! 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 Junior de Cuba. ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Qué muchacho tan ridículo! ¡Vale! Yo no conocí a Junior y es de Cuba. No, y lo pones así todo grandotote. ¡Tenga animal mejor para no jodas! Es que es increíble. Me gustan las agarraderas. ¿Y este dónde sacó agarradera? Y la pillas para que la jueguen ahí y hagan jugo. Solamente jugadita. ¿Es sopa o es arroz? Sopa de arroz. ¿Pero qué hago? ¿Sirvo limonada? Sirvo limonada, sí. Está buena. Está bien caliente. ¿Qué tal la receta? Sabe rico con el perro. Sí. Mañana con pescado va a ser mucho mejor. Yo no soy obstáculo para el equipo. O sea, yo puedo no ser deportista, pero yo sí estoy en este reality es porque me considero capaz de estar aquí. Hernán me lo dijo que yo no estaba a nivel de ellos. Yo lo acepté con humildad porque es la verdad. ¿No le gustó? Sí, a mí me encantó. Tremenda comida. Está rico. Muchas gracias. Tremenda comida. Un par de cangrejos adentro o algo. Un buen pescadito frito. La comida que hizo Diego, para mis gustos personales, no creo que haya sido la mejor. En ninguna parte nutritiva, para nada. Pero hizo su esfuerzo y se le agradece. Hola. Pero la neta a mí sí el que más me decepcionó. Después de todo lo que hemos hablado aquí en el grupo, de que decíamos cuáles eran las puertas de cada uno y todo eso. ¿Quién es el mejor nadador? ¿Quién era el mejor nadador? Todas esas cosas. Yo creo que Jonathan. Se acabó el gas. Jonathan era uno de los que decía ser prácticamente el mejor de todos para nadar. Y eso nos puso a pensar que teníamos cierta ventaja en frente de los otros dos equipos, porque pensábamos que éramos lo suficientemente buenos para vencerlos. ¿Te cortaste? ¿Por qué no traes zapatos, güey? No, no hay problema. ¿Por qué no traes zapatos? No, no hay problema. No hay problema. Problemas de comunicación y también la gente se está poniendo un poquito de estrés. Estar en el mismo lugar dos veces seguidas en Playa Baja. Y yo pienso que eso está influyendo mentalmente y eso es importante en cualquier prueba o deporte o en la vida diaria. Yo suponía que él era mucho, mucho mejor que yo y la verdad nos dejó bien atrás y nos mandó otra vez a esta isla que los pinches mosquitos me están acabando. ¿Qué hice yo con los guantes? Mira. Le cortas el hoyo y le sacas los dedos y te cubren completo, así no te pican los moscos. No estamos compitiendo con nadie más, más que nosotros mismos. La playa media pudo decir a nosotros, pero nos dimos por vencidos. Entonces, yo no estoy viendo a los otros equipos, sino a nosotros mismos.